ya está clavando ya ya así es la cuestión el volado estamos preparando el juego más o menos ya lo vamos a traer es cuando nos lo va a ver cuando estamos quemando vamos a quemar ya hijo se va de miguelita pero miguelito sobre los dientes vamos a traerlo el otro es de él ese es el que no es de él el polo junior que está ahí es uno que tiene una bolita en la mano le sube y le baja le sube y le baja hey miguel hay que venir a operar ese chivo ahorita, ahorita, bajémoslo ahorita metamos una aguja allí no hombre, una aguja no le funciona a ti tira el chorro pero veamos pues ahorita este que lo vamos a hacer este es más tierno este es más tierno vecino del polo como vale Moreno es el polo es todo chale es duro va acá ahí va el chivo ahí va, ahí está el chale este es el otro este no tiene dueño en la mano anda una bolita es la que le sube y le baja ahí le sale todo el líquido que anda ah y en este es que no hay otro y cual otro va a hacer pues ya va a alambrar ahí agarrámoslo agarrámoslo metámoslo agarrámoslo es que ya está vendido papi este es mejor que este es que este es el reino este es el mejor y este va a ser más grande no, porque este es más orejón este va a ser más grande es que va a ser más grande es que va a ser más grande este este va a ser más grande está más tierno este está más tierno y nosotros que sacamos ahí te acordás cuando íbamos para 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 el mismo día que nació Pepe este es el compañero el otro que lo costó sacar y este es el que lo costó acá el mismo día que sacamos a pepe otro pedito mira mucho agarren este pues me voy a meter la aguja y a ver si sale el líquido yo ando a ganas de que vos aprendas a trabajar es que no pude grabarse tía peor voz Miguel peor voz Miguel nadie no se ha prendido vaya pues, más grabar vos pues más grabar, como es ese más grabar? vas, más grabar pero grabá bien Miguel y se está en práctica ahí también y por qué anda está bien oscuro? usted va que te agarrar hasta eso, usted grabe ah va ya te vas a caer es una ofensa para lo que me acabas de decir denle 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 oye 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 ay ahí estamos con todo el poder estoy dando ganas de que aprenda a trabajar si porque Eber con ganadería Eber no puede, joder con este teléfono ajá agarrá ahí no, ahí sí ahí sí, ahí sí, ahí lo gana no lo ganaron no es que solo tenerla es que botarlo Eber ya me va a pegar una patada no viste como me hizo el mate Eber, botalo para qué vamos a ver vamos a ver no, pero pero, pero Chaye grabó vos que no grabé mucho eso no grabé mucho eso Miguel? no grabé mucho eso Miguel? maglia entonces por qué no grabás vos? y no de eso estás hablando que no sé qué que no sé cuándo y vos es que quiero que Eber aprenda a trabajar si yo puedo trabajar Chaye yo trabajo cuidado no, no no va Miguelito hola aquí andamos Don Eber le estoy este dando la oportunidad pues que Jeley tiene uno todo chiquito y ahí está ve vos Eber pero no, es chiquitillo no tienes época ah es que es el protector a lo oscuro si si ahí está el reino se vende el reino entonces Joder si pura pupa Joder si cocha blanca esta es una cocha blanca y Miguel que fue yo le derro a Miguelito esta es cocha blanca se puede o no se puede ver? si se puede si se puede si se puede pero usted no puede ah se puede hacer algo de lejito de lejito si por aquí ve no hombre lo que pasa es que siempre el lejito va a salir cerquita una media nada más ahí para que vean no es mejor sacársela así no te lo vas a salir en vez de sacarle la jeringa no es que era mejor la jeringa no es que tienes que sacar la jeringa la aguja pues acá se la la aguja pues acá se la es chiquita ah este es el polito que más después vamos a grabar lo que le sacamos así una media un pazoncito para que ellos vean nada más lo que andaba la patita si aquí nosotros hacemos tirujillas de todo si es que ah va a grabar de todos modos o lo mismo va a hacer es que un medio es que como es que no es eso no es no es de aquello ya después me lo das a mí yo te lo voy a ver no es chango chango miren pues hay que platicar con miguelito chaita ya no miguelito está ocupado está ocupado ahorita hablando por cuernófono ahorita les voy a enseñar la novia a los muchachos no no a ver que para que aprendas ahí está la gemela vea ahí está una gemela y la otra está más grande ya está ahí van dos a la para ahorita vea esas son las gemelas bueno algunos dicen que no se llaman gemelas pero como nosotros aquí gemelas les decimos porque nacen de la misma vaca así que es una gemela están mamayuya y ahí está la moglena falta ahí joven el voladito lo andaba ahí ya era un voladito que ya lo andaba así como de un golpechito muy pequeño yo lo tenia este va ojo cuando lo trajimos ya lo tenia mira le pongo encima desgraciado si le pongo encima mira vayan muchachos miren le voy a poner una media miren ese voladito blanco que esta allí ese es lo que tenia así es que ya lo la sacamos no pues por ellas ah si ahorita yo trabajando machi tío no dale ahorita estamos en el asunto no es que si va así no vale tampoco tiene que ni un solo así que miren como anda de mosca pero en el carro anda un bolado hay un chale ahorita así es como le vas a echar a los ríos crees crees que está en bayunco no porque como no te ves como no siente mucho miren muchachos ya va el juego pues si es que ese grande chiquito va creciendo es maizillenco tamaño maizillenco vaya viste y nosotros tenemos otro allá ya se acabó cuál es aquella este es el toro llenarlo llenárselo por aquí no se va a dejar crees bien jolino así de descuidadito de la de la descuidado de la derecha se ha hecho algo loco el bobo como nos va a dejar jolino ajá no te dije pues como nos iba a dejar ese bayunco voy a echarle madre a la otra que veas ligerito nos mata yo no sé si las mata o se van es buena receta para matar mosca para matar mosca y que pasa en otro rumbo esta es la chaitia que vende mejor vamos a hacer un día de esto como que es mi vida yo no hago tantas bromas a mi me van a creer hagamos otra cosa mejor no hay billullos no hay billullos yo puedo hacer de favor a vos es que es que miren esta es la animalita es esta barrosa esta es la esta es la esta bien miren miren los brazos que tiene ah hija de dante muchacho que esta preñada de polo de polo polo de polo polo aquí hay la mamona la risa como viene para arriba entonces aquí hay que poner el volado este lado si porque allá va quedando en blanco este lado va quedando como en el aire ajú ajú dijo mi papá ajú ajú así es la cuestión ajú aquí está amarrado lo tiene es que vamos a ver el próximo video pendientes ahí porque esta chicharrona ya va a estar aquí vamos a comer vamos a comer los unos ahorita ahí estamos ahí por ahí bueno muchachos gracias por ver nuestro video miren aquí nosotros vamos a trabajar ahorita diosito me los bendiga si pues a todos